Hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso voy a mostrarles cómo seleccionar el aro en el programa Perla 8800. Voy a ir arriba a la carpeta Vista, allí voy a buscar la palabra Seleccionar Aro, hago clic, automáticamente me va a abrir la carpeta donde contiene todas las medidas según la Janome que nosotros tengamos. Voy a buscar el que necesito, si no lo tengo al número que necesito, puedo incorporarlo, voy a ir a nuevo, clic allí y escribo. En este caso el que yo necesito es de 140 milímetros por 140 milímetros, que es el de 14 por 14 centímetros. Voy a cambiarle las medidas, el ancho y el alto, y también le puedo cambiar el nombre. Yo le voy a poner 140 por 140 milímetros para que lo pueda reconocer fácilmente. Una vez que hice esto, pongo Aceptar. Y ya va a quedar incorporado en el programa esta nueva medida. Lo voy a seleccionar, clic, voy a Aplicar. Y a Aceptar. Y allí ya tengo mi aro disponible para trabajar. Esto es muy importante hacerlo antes de comenzar cualquier diseño, ya que me va a dar la posibilidad de que no me equivoque de medidas. Y la máquina lo pueda reconocer fácilmente. Bueno, espero que lo hayan entendido y recuerden siempre seleccionar el área de trabajo antes de comenzar los diseños.